La boda la celebra en el acero del Coyote La boda la celebra en el acero del Coyote Estaban los guapolotes, cantando bienes y sobras Estaban los borrachotes, cuando llegó el recolote Cuando llegó el recolote, cuando llegó el recolote Hoy se casó el buen coche La boda la celebra en el acero del Coyote La boda la celebra en el acero del Coyote Va la boda la celebra en el acero del Coyote ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!